Miren nada más, una gran iguana de aquí de la laguna de Puente Moreno, bueno hay dos, miren hay una más allá, pero vamos a tratar de grabar a esta que está bien, bien tremenda. Vamos a acercarnos un poquito por acá, para percibirla mejor. Cuidado donde ya cae. Vamos a ver, pero miren, por ahí ya cayó otra, está tremenda, vamos a enfocarla, está grande. ¿Ya la vieron? Ahí se puede ver, ahí está moviendo la cabeza, por la sombra que hay en esta zona, y la poca luz, pues no se aprecia totalmente, pero sí pueden ver ahí, ahí pueden ver cómo de repente mueve la cabeza. ¿Se vieron? Ahí está moviendo la cabeza. Atrás, justamente atrás de ella hay otra. Esa no la podemos ver, pero salió caminando hacia aquel lado de la rama. Vamos a ver ahorita, está descansando, está pesando para nosotros, pero está comiendo, ya vieron que ese insecto se lo devoró. Sigue moviendo la cabeza, y yo creo que saca, sacó la lengua, miren, sacó la lengua. Sigue moviendo la cabeza. se está desplazando en la rama miren al parecer va a comer de la rama vamos a ver si de este lado podemos verla mejor si miren aquí ya podemos ver otra vez su cabeza ahorita van a ver que se mueve vamos a hacer un pequeño movimiento